Y me dice papi Papi si Por lo duro como Nati Borrache loca a ella no le importa Vamos a perear la vida es corta Ey Y me dice papi Papi si Por lo duro como Nati Que onda amiguitos yo soy Jen, ella es Fer y esto es Ay me moque Me 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 No, 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 no.